La hora del volante asunto En claudiciones funas Por ser sin duda el que más años ha permanecido Tanto tiempo ya he cumplido Este programa gigante Que desde que yo era infante Estoy en su sintonía Y hoy brindo mi melodía A la hora del volante Hoy brindo mi melodía A la hora del volante Este programa bonito De tan larga duración Conto con la portación De lluvia y raminco De muaniquillo y chuito Y de ahí en adelante Cada íbano cantante Buscando darle soporte Llegan para hacer soporte A la hora del volante A la hora del volante Sabemos que el principal Propósito del programa Es brindar un pentagrama Instructivo y cultural Que lleve un toque jovial Pero lo más importante Es que sea fascinante Y resulte entretenido Para quien le preste oído A la hora del volante A la hora del volante A la hora del volante Tal vez cambió de emisora Igualmente en el horario Pero sigue extraordinario Como en la primera hora Su audición encantadora Hace que cada integrante De una manera elegante Se sienta coproductor Dando de sí lo mejor A la hora del volante 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 ¡Gracias!